Son distintos en la elaboración de la jugada, pero los dos perfectamente pueden decirse que fueron golazos. 64 minutos de tiempo total, 19 del segundo tiempo. Toda la emoción de la Copa Uruguaya-Coca-Cola llegando a cada rincón del Uruguay. Pechana 05 del torneo intermedio. Liverpool suma 42 el anual. Va buscando Vecino, la tiene Vecino, viene por el tercero, picó la pelota, golazo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool, señores, Vecino! Y ahora, ¿con cuál gol nos quedamos, Marcelo? ¿Con cuál de los tres esta espectacular definición de Vecino para el 3-0? Y un partido que comienza lentamente a cerrarse en esta noche de jueves aquí en el Estadio Setelario. Picada notable del número 9 que aprovecha su oportunidad cuando se fue a Carneiro. Liverpool 3, Montevideo, City, Torque, miralo y comentalo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Después dividió y ganó. Y después hizo esto, ¿no? ¿Cuánto vale este gol de Vecino, no? Independientemente del 3-0, Martirena es el que pone la pelota y hay que destacarlo. Ese pase superando líneas por el carril central es buenísimo. Y ni hablar esto de Vecino, ¿no? Es un jugador que tiene enormes condiciones. Que ojalá Liverpool lo pueda recuperar. Le va a venir bárbaro. Tiene todo para hacer el 9 ahora del equipo. Puso una muy buena pelota en el último gol. En el primer pase también a Díaz en el primer gol. Y ahora resolvió.